La cabeza y todo lo demás Que sigan los bailes en la ciudad Solo una cosa te pediré Tú recuérdame así Tal como me ves hoy Que el tiempo no te haga ver Solo reflejo de lo que fue Si miras el mar ves como se rompe Siempre dando paso a horas nuevas No quiero ser para ti de arena Ni un fugaz recuerdo que se borre No lo digo porque ya lo sabes Como una fotografía del alma Lleva contigo nuestra imagen Y recuérdame así Tal como me ves hoy Que el tiempo no te haga ver Solo reflejo de lo que fue El pasado está lleno de trampas No mires atrás que nos dispara O el que lo haga por la espalda O el que lo haga por la espalda Llega lo que tienes y en la puerta Que este vuelo nunca se termine Y recuerda cada noche de perseguirás Y recuérdame así Y recuérdame así Solo reflejo de lo que fue Solo reflejo de lo que fue Que no derramo alguna lágrima Cuando dijo adiós Y hubo distancia Tú recuérdame así Tú recuérdame así Yo también bailé con ella en verano Siempre lo recuerdo a cámara lenta Yo no sabía dar ni un solo paso Pero nuestro cuerpo era primaveral Yo también te quise amar despacio Mientras perdía el control De mis manos Es el tiempo de la velocidad Pero hoy en ti me detendré